Un accidente casero cambió la vida de Doña Rita Herrera, una ciudadana que reside en las calles Malecón y Olmedo en Daule. Una puerta cayó encima de su humanidad causándole fracturas en su nariz, un golpe fuerte en las costillas y en una de sus muñecas. Los bajos recursos no le permiten poder tratarse en una casa de salud particular, manteniéndola así, con problemas en la salud. La zapatilla se me resbaló y me cayó la puerta encima y ya no. Después de eso me indicaba que la llevaron al hospital. ¿Qué pasó en el hospital? Mi hija me llevó al hospital y el doctor ahí escuchando que era de punto, me pusieron punto todo por aquí, por acá, que tengo una fractura en la nariz. La zapatilla, que me duele. ¿A lo que habla? Sí, está la nariz mismo para hablar, a veces me como que me... ¿Se complica para respirar? Sí. A esto se suma el problema de su corazón y sus piezas dentales, por lo que las pocas medicinas que recibió en el hospital básico de la localidad no son suficientes para poder suplir su necesidad. Además, habita en una humilde vivienda, la cual no le permite estar en un ambiente cómodo para tratar sus dolencias. Me dijeron que tenía el corazón más grande que el pulmón. Uno se me voló del mismo golpe y los otros los tengo blanditos. Ahorita mi hija por ahí me apoya, porque tampoco tiene. Hay unas vecinas que han venido y me han dejado cualquier cosita. Un accidente que ocurrió el pasado día sábado. Y para cualquier tipo de ayuda social, las personas pueden comunicarse al número 097 95 90 605 a nombre de doña Rita Herrera. Ella le quedará eternamente agradecida. Con imágenes de Starling Merchant informó. Para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.